Marisol Estela Alba se convirtió esta semana en la víctima número 135 de feminicidio en nuestro país. El cuerpo de Marisol fue encontrado dentro de un cilindro lleno de cemento, luego que se intentara sin éxito enterrarlo en un descampado en Villa El Salvador. Hallazgo que tuvo lugar tres días antes de que ella cumpliera los 26 años. El reportaje es de Dayana Cieza. Sí, amiguita, ya no estoy con mi enamorado, ya no estamos, ya terminamos, pero si nos vemos como amigos y poco a poco me pasará, pues poco me dejara si no es una relación de años. Logró dejarlo, se alejó por fin de lo que le hacía tanto daño y su deseo de empezar una nueva vida fue cortado, apuñalado, rociado en ácido, metido en un cilindro junto a ella y sellado con cemento para finalmente ser enterrado en el fondo, muy en el fondo, para que nadie sepa qué fue lo que realmente le pasó por atreverse. Pero su cuerpo habló, habló de lo acosada que vivía, de lo tormentosa que se había convertido su vida al lado de un hombre que la celaba de manera enfermiza, capaz de matar y mentir con mucha facilidad. Un triángulo amoroso que salió a la luz y habría sido el principal motivo que desencadenó este nuevo y espeluznante feminicidio en Lima. Hola, buenas noches. ¿Wilmer? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Quién habla? Hola, soy su hermano de Marisol. Ah, hola, ¿cómo están? ¿En qué entrado? Que ya venía. ¿Cuándo iba a ir? No sé, supuestamente el jueves, en realidad yo no viajé a Lima por ello, ¿no? No sé si te comentó el otro día, me hice encontrar con su bebé. ¿Se hecho encontrar? ¿Cómo así? Resulta que él agarró el sendal, quiso pasar por ella, ¿no? Me dijo que no estaba ausente, que vaya, que por favor, me sigo urgente, me sigo. Y acabo de terminar encontrándome con su bebé. ¿Cómo está Luis? ¿Qué? ¿Te encontraste con él? Sí. ¿Qué dijo? Convertimos una hora y media de todo lo bueno y lo malo. ¿En serio? Presumió al final mal. Esta conversación de hora y media que Wilmer, la nueva pareja de Marisol, confirma que tuvo con Luis, el ex y ahora sindicado asesino, sería clave en esta historia. Lo que habría desatado la furia, el talante criminal de este hombre. Señor, tranquilo. ¿Qué te podés hacer? Yo me estoy parando. Audios inéditos, conversaciones nunca antes escuchada de los protagonistas de esta horrenda historia. Videos exclusivos que reconstruyen las últimas horas de vida de Marisol. Y detalles de los movimientos que hizo el asesino antes de cometer su crimen. Esta noche, aquí, en Panorama. No lograron sepultarla por completo como estaba planeado. Su cuerpo, aún sin vida, en posición fetal y cubierto de cemento, arena y cal, impidió que la verdad quede oculta bajo tierra. El putrefacto olor, los líquidos corporales salidos del cilindro. Lo extraña que fue la situación esa madrugada. Hizo que los vecinos vayan más allá. Que usen sus propias manos para desenterrar la verdad. No, no, no. Ahí está la cabeza, cuidado. La tapa, no mal la señora. Soy, soy, soy. No se trae más atrás, soy del espacio, porque trabaja el hombre. Tranquilo, hay que salir. No, pa' lanzarlo, eh. No, pa' lanzarlo, eh. No, pa' lanzarlo, eh. Cuidado, 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 señor. No, permiso, señor. Gracias, señor. Está derramando líquido. Sin huellas dactilares, con el rostro desfigurado, solo su chaqueta de estudiante de un conocido instituto de enfermería pudo servir para sospechar de quién podría tratarse. Marisol, Estela, Alba. Desde hace varios días no asistía a clases. Nadie sabía nada de ella. Su familia, desde Cajamarca, veían estas imágenes por la televisión, con un pálpito que cada vez se hacía más certero. Martes 27 de noviembre, una cámara de seguridad del instituto captó lo que era una rutina normal de Marisol y su presunto asesino. Luis Esteves aparece por el local del instituto, a bordo de su minivan color plata. Luis habría llegado hasta este local en Villa El Salvador y su visita habría quedado registrada en esta cámara de seguridad. Eran las 6 y 16 de la tarde. La minivan conducida por Luis Esteves llega al local en el que estudiaba Marisol. Se estaciona en la esquina. La espera. Pasan unos minutos y él continúa estacionado. En esta otra cámara vemos salir a Marisol de otro local del instituto ubicado a tan solo unas cuadras. Marisol en San Juan de Miraflores. Barrujo a la sede donde se encuentra esperándola Luis. 6 y 20 aparece nuevamente Marisol en el ingreso. Luis continúa esperándola en la esquina. Siempre la traía y le recogía, dice. Ah, la traía y la recogía. O sea, la esperaba a que ella salga de clase. Claro, así dice. En ningún parte le dejó sola. Era una persona muy excesiva que siempre quería estar pendiente de ella y saber en qué momento, si hasta si iba al baño, él lo quería saber. Porque él, en su mente, podía pensar que le estaba... Exactamente, podía pensar que le estaba engañando. 15 minutos después, vemos salir a Marisol del instituto. Va rumbo a la minivan Plata. Sube y finalmente se va con Luis. Sin embargo, esa no fue la última vez que se les vio en este local de estudios. Al día siguiente, el miércoles 28, a la misma hora, las cámaras captaron la presencia de Luis otra vez en la sede de estudios. Yo estaba en este salón, tocando el salón de acá al fondo, en el 102. El chico siempre le llamaba y ella se salía en la hora de recreo, que es así como ahorita, en la hora del break, 13.40. Ella se iba y el profesor se molestaba porque decía, ¿Por qué te vas? ¿Por qué se ha ido? ¿A quién ha pedido permiso para que salga del salón? Ella no puede salir del salón nomás porque sí. ¿Y ella salía a contestar el teléfono? ¿Por qué él insistía? No, él salía, ella salía y se iba. No sabíamos nada. Después de dos o tres días volvió otra vez. Después de unos minutos que él haya estado en el hall del instituto, la cámara registra la salida de ella. Luego se observa la minivan en la avenida, conducida por Luis, retirándose, llevando a bordo a su víctima. Esa fue la última vez que la vieron. En realidad, fue la última vez que se le vio con vida. Desde ese momento, se presume que Luis la tuvo secuestrada, aprovechando que toda la familia de Marisol estaba en Cajamarca, la habría traído hasta este tercer piso, al lugar que habitaban en San Juan de Miraflores. Esta es la vivienda que Marisol compartía con su presunto asesino. Y aquí sería el lugar en donde acabó con su vida. Es un departamento pequeño, con dos ambientes. Aquí se ve cómo compartían este espacio, la cocina y la cama. Y aquí hay otro ambiente, que es como una especie también de dormitorio. La prueba de luminol determinó que habría rastros de sangre humana en la habitación y en algunas prendas de Marisol que ahí se hallaban. ¿Quiénes vivían aquí? Acá, anteriormente vivía papá, mamá, todos juntos, los dos hermanas. ¿Todos vivían acá? Todos vivían acá. Después pasó, pasó, después vino el enamorado, después se fue la mamá, el papá quedó. ¿El enamorado se quedaba aquí? Quedaba, sí, iba a su casa, quedaba así, en ese plan parado. El colchón, en el que todo hace indicar, acabaron con la vida de la joven enfermera. Fue tirado en medio de la noche, desde el segundo piso, para deshacerse de las evidencias. Al igual que el cilindro, que según contó el dueño de la casa, había sido llevado hasta el tercer piso, por el mismo Luis, en días anteriores. ¿Y el cilindro cuándo lo sabe? El día jueves, bolsa forrada, será cilindro, qué paquete será, no sé, he visto al costado del carro ya. ¿Solo? ¿Sacándolo solo? Por favor. Ha venido su papá y un jovencito a ayudarle a pasar las camas, todo. Ahora el cilindro llevaba el cuerpo sin vida de sol. Entonces, el plan para desaparecer los restos empezaba a ponerse en marcha. El asesino lo tenía todo planeado. Escogió este alejado basural aquí en Villa El Salvador y contrató al dueño de una excavadora para hacer este profundo hueco de aproximadamente 3 metros. El objetivo era poner el cilindro al interior y cubrirlo con esta tierra. Sin embargo, no fue posible. La casualidad, el destino o algo inexplicable hizo que el plan no se concrete. El cuerpo fue hallado por los vecinos y posteriormente reconocido. Tú sabes muy bien lo que le hiciste a mi hermana. Dos semanas que me descuidé de ella, dos semanas la vas a pagar, maldito. Ahora no vamos a tener compasión de ti. Nunca, nunca debiste hacer eso. Si no quería, mi hermana no quería estar contigo, ¿por qué? ¿Por qué la seguiste? ¿Por qué? Debiste dejarla ir. Sol, como la llamaban sus amigos, tenía seis años de relación con Luis, un suboficial del ejército, a quien había dejado de amar y de quien intentó alejarse más de una vez. Sí, amiguita, ya terminamos el curso y yo también termino el quinto ciclo. Y como te dije, estaba de deprimiento antes y tus consejos me ayudaron bastante, me dijeron que siga los estudios y todo eso. Y no creas que me alegraron, me alegró porque alguien que recién conocía me dijo todas esas cosas y muy pocas personas te lo dicen por envidia y ahora sigo normal, ya no estoy con mi enamorado, ya no estamos, ya terminamos. Pero si nos vemos como amigos y poco a poco me pasará, pues por como te dije, es una relación de años. Siempre lo estaba acosando y que ella decidía terminar la relación, pero le decía, si tú me dejas yo te voy a hacer algo. Y es por eso que yo le dije, pues no, denuncia, no puedes estar así. Y me dijo, sí, creo que voy a tomar esa decisión. Sus amigas del instituto fueron testigos que el obsesivo enamorado no la dejaba ni ir a estudiar, controlaba sus tiempos, sus comunicaciones, sus amistades. Y antes de eso, ¿tienes conversaciones con ella? Sí, sobre ese tema, nada más que, porque ella faltaba clases, entonces eso me preocupaba, faltaba y yo le pasaba las clases y eso me preocupaba porque sus notas estaban mal. Estos son los mensajes que enviaba a sus amigas del salón. Pedía ayuda a gritos. Sí, ya jalé el curso, tengo problemas. Ah, ¿sú? ¿Qué problemas familiares? Con mi enamorado y muchas cosas. Ya no vuelvas con él, no lo conozco. Pero por ahora quiero pensar en mí. Tanto tiempo que viví con él, más de seis años y no hicimos nada. Sí sé que no vale la pena esa persona. Seguro es un conformista. Ya callé mucho tiempo. Tú por lo visto eres luchadora y tienes mucho por hacer. Ahora ya no callaré más. Le diré a mi mamá que me apoye y saldré de esto. Un buen día por fin. Tomó valor para sacar por completo lo que atormentaba su camino. Tomó la decisión de empezar una nueva vida, al lado de una nueva pareja. Wilmer Vargas, un ingeniero que hace algunos años fue su enamorado y que según lo acordado habían decidido estar juntos nuevamente. Él la esperaría en Huánuco. Rosemary, quería que sepas que ahorita voy a vivir con Wilmer en Huánuco y voy a viajar. Y voy a ser feliz con él porque él mucho me molesta y tú sabes que no me gusta eso. Pese a la decisión que ya había tomado, Sol nunca llegó a su destino. Sabemos todos que el salvajismo de un criminal se lo impidió. Pero qué pudo haber alimentado y exacerbado aún más la furia de una mente enferma. Quizá pudo ser el encuentro que llegaron a tener Luis Esteves con la nueva pareja de Marisol, el ingeniero Wilmer Vargas. Tal y como se lo confirmó el propio Wilmer a la hermana de Marisol en esta llamada. Hola, buenas noches. ¿Wilmer? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Hola, soy su hermana de Marisol. Ah, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, me está por guano, por favor. Ah, qué bien, ¿y tú hablas con mi hermano o ya no? No sé, con Perú ni siquiera te voy a hablar, una cosa rara. ¿Y desde cuándo ya no hablas con ella? No, ayer me habló, hemos quedado una cosa, no se cumple y bueno. ¿En qué entrado? Ella va a venir. ¿Cuándo iba a ir? No sé, supuestamente lo puedes, en realidad yo no viajé a Lima por ello, no sé si te comentó el otro día, me hice encontrar con su ex. ¿Te he hecho encontrar? ¿Cómo así? Resulta que él agarró el celular y quiso pasar por ella, no me dijo que no estaba urgente, que vaya, que por favor. Es urgente, me fui, y acabo de terminar encontrándome con su ex. ¿Y te encontraste con él? Sí. ¿Qué dijo? Comenzaba una hora y media de todo lo bueno y lo malo. ¿En serio? Presumió al final mal. Además, Wilmer mostró su molestia por las constantes indecisiones de Sol en la relación que iniciaban. Ya me estoy cansando de estar a donde me. ¿Pero tú no fuiste a Lima el fin de semana? No, no lo fui. Ah, ¿y el fin de semana iba a ir a verte ella? Supuestamente, pero con ella además le hice un depósito, habíamos corregado unas cosas, todo, pero... Nunca había nada, nada, nada de seguro, ¿no? Ya me estoy corriendo, se llama. ¿Qué hablaron en esa hora y media Wilmer y el supuesto asesino? Quizá, al enterarse que Sol ya había decidido iniciar otra relación, empezó a planear cómo acabar con ella, hasta que encontró la forma y el momento adecuado. Esteves continúa prófugo. El asesino de Sol aún está libre, pero con las horas contadas. Celos enfermizos y, por supuesto, esa que ya casi como tradicional parte, una parte tradicional de la cultura machista mía o de nadie. Así de simple que termina traduciéndose en la cantidad de muertes que tenemos que ser, de las que tenemos que ser testigos en nuestro país. Las conversaciones que ustedes han escuchado, dicho sea de paso, fueron proporcionadas por la propia hermana de la víctima que quedaron grabados en su celular y que los entrega simplemente con el fin de que todo lo ocurrido se pueda esclarecer simplemente en todos sus ángulos. El punto es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos soportando este tipo de muertes? Ojo, ella fue la número 135, pero ahí no más, al día siguiente ya estábamos en 136 y la cifra más alta de estos últimos ocho años. Hacemos una pausa en el programa y ya regresamos.